Música Mwana uya tamubata Koreli ino cha chochata Koreli ya taripeta To imba ebeneza To imba ebeneza Mwariwe edu wano kona Mwariwe edu wano kona Mwariwe edu wano kona Mwariwe edu wano kona Mwana uya tamubata Koreli ino cha chochata Koreli ya taripeta Mwariwe edu wano kona 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 ¡No imba el peneno! 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 ¡No imba el peneno!